Música Y mi corazón vuelve a ti Y se recuerda sin despedir Y mi corazón vuelve a ti ¿Por qué me esperas? Siempre me ha venido Y mi corazón vuelve a ti Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto olvida Dios Te sientes solo en mí Como la risa Que respire sobre mí Tu poder me ha excluido Es el que tu corazón desea Es el que está aquí Es el que me está maleseando En este momento siéntelo Cree, de lo mío cree Abra el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Consigue el sol de mí Eres como el viento Y el viento que lo avisa Cuando sobra y trae la risa Eres como el sol de mí Y mi corazón vuelve a ti Y se recuerda si estás aquí Y mi corazón vuelve a ti Y se recuerda si estás aquí Y mi corazón vuelve a ti Y se recuerda si estás aquí Y se recuerda si estás aquí